Me han preguntado que cómo está la sociedad en la actualidad. Lo veo y no lo creo. Sin embargo, hablaré con temor a equivocarme desde mi experiencia. En estos tiempos he contemplado rostros cansados, fatigados, sin brillo y sin erosión. Tal parece que el COVID está provocando pánico, miedo, inseguridad, odio, rencor, incertidumbre, división y destrucción. Hay familias enteras que estallan porque no soportan convivir tanto tiempo bajo el mismo techo con extraños que llevan el título de mamá, papá, hijo, hija, hermano. Cuando se está acostumbrado a una relación superficial, de apariencia y cortesía. Por otra parte, las redes sociales están saturadas de basura inútil, con toxinas que atentan contra la estabilidad emocional, la paz interior y destruyen la calma. Con frecuencia pegamos el grito al cielo y la autoestima se arrastra por el suelo, aumenta el desempleo, disminuyen los recursos económicos. Parece una novela, pero es una realidad. Hay jóvenes que han perdido el sentido de la vida porque han dejado de reír. Han suspendido las actividades que solían hacer. Han pisoteado sus sueños e ilusiones creyendo que no hay un futuro seguro. Y tienen razón, porque aún y con todos los avances científicos, tecnológicos, no existe una certeza de un futuro real y sin complicaciones. Porque día con día estás construyendo y haciendo elecciones. Sin embargo, hoy te digo a ti que existe un presente en el aquí y en el ahora por el cual vale la pena vivir con dignidad de un verdadero hijo de Dios. Siendo auténtico, coherente en el obrar. Sé tú mismo. Simplemente busca una tarea estimulante con destellos de luz y esperanza por el cual vale la pena vivir la vida y una vida en abundancia. Tal vez alguien se pueda acercar a ti y te podrá decir Ten ánimo, paciencia, algún día todo esto va a pasar. El tiempo sana las heridas y conforta el espíritu. Pero ¿quién te asegura que estarás ahí para comprobarlo? Tienes que empezarlo hoy mismo. El tiempo es relativo y a la vez un invento subjetivo. Es la percepción de un sujeto que intenta cronometrar, delimitar y ubicar fragmentos de sucesos con periodos temporales en una historia meramente cualitativa en la que cada quien tiene y lleva el ritmo de su propio tiempo porque estamos en un continuo movimiento. Hoy te quiero decir que aún eres joven. Descubre tu ritmo y no dejes de caminar. Canta, baila, llora, grita, corre. Siente la experiencia de caminar bajo la lluvia. Estimula tus sentidos y emociones para reavivar los sueños e ilusiones que te mueven a vivir con el corazón en el presente y con alegría. Por favor, saca y comparte lo mejor de ti. Tal vez solo estás viendo lo trágico y lo negativo. Recuerda que el éxito es de los aventados y optimistas que tienen expectativas, esperan, confían y se arriesgan porque creen. Creen en un Dios bondadoso y misericordioso que todo lo puede y nunca abandona a los que Él ama. Recuerda que mientras haya un problema también habrá una y mil posibilidades de encontrar la solución. En esta vida todo tiene solución, inclusive la muerte. Y esa es nuestra esperanza cristiana. Mira a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y restauró a la vida porque obedeció y confió en el Padre hasta el extremo en el último aliento vital. Esta es nuestra certeza de fe, lo que nos mueve a vivir como hermanos. Ama y déjate amar. El amor y el diálogo son los ingredientes indispensables para fomentar las relaciones interpersonales. La pandemia no es un obstáculo, sino una oportunidad y un reto para interactuar con los tuyos, los que te quieren, los que están cerca de ti. Da el paso y arriesgate a vivenciar el mundo que quieres recordar. Toda acción conlleva una reacción. Al fin de cuentas, participas de una libertad interior y tú decides cómo quieres vivir.